y para ti mi querido escorpión de la vida y del amor bueno pues cambio de casa, cambio de viejo, cambio de todo ay que rico, porque vienen cosas divertidas para ti a ti te choca la misma, la misma, la misma, te aburres así es que vas a cambiar de la cabeza hacia los pez todo tu esquema los cambios acuérdate que son buenos mi escorpión vienen como mudanzas y muchas cosas interesantes así es que en esta semana vas a estar muy proyectado y muy cambiado me quedo escorpión